Nuevo negocio detrás del escaneo del iris a cambio de criptomonedas. ABC. 360.000 personas venden su iris por dinero. El periódico. Dos horas de cola para escanearse el iris a cambio de dinero. Pero ¿quién está pagando? El país. ¿Por qué Salm Altman quiere escanear 2.000 millones de ojos? Ante las dudas, protección de datos lo prohíbe. Huffington Post. La agencia española de protección de datos prohíbe el negocio del escaneo de iris. Última hora. Protección de datos prohíbe la venta del iris. Veinte minutos. El gobierno prohíbe a WorldCoin seguir recopilando datos del iris. ¿Qué hay detrás de esta acción? ¿Nos vendemos por dinero? ¿Qué tiene que ver uno de los padres de la IA en este negocio? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Pues lanzamos rápido la pregunta porque no nos queda mucho tiempo, señor Pastor. Sí, yo las filas las he visto en grandes superficies, filas enormes. Para el escaneo del ojo, que yo no sabía qué era. Había una bola y la gente se ponía delante. Luego te enteras que es todo esto. Una vez más, la administración va por detrás de la realidad. Y el hecho de que haya gente que vende el iris, como otra gente, pues ha vendido otras cosas para sacar dinero. Pero pues de entrada crees que no haces nada malo y no te das cuenta que es algo tan tuyo, tan tuyo, que es que no hay otro igual que el que tienes tú. Luego con ese iris no sabes qué van a hacer. Y creo que la cantidad que pagaban era en criptomonedas o algo así. Una cantidad ridícula con relación a lo que hablaban. Es la falta de formación y conocimiento sobre todo de la gente joven. Porque lo que había en las filas mayoritariamente era gente, gente, quiero pensar que le hacía falta la pasta, pero principalmente era gente muy joven que casualmente también le hace falta el dinero. Señor Jimeno. Sí, una extraordinaria campaña publicitaria de esta empresa. La verdad es que es increíble. Cualquier campaña publicitaria de cualquier empresa, yo trabajo en una empresa, cuesta millones de euros. Esta empresa ha conseguido con muy poco dinero, por cierto, no muy poco dinero, sino criptomonedas en las que las ha repartido. Y esa acción de la criptomoneda está subiendo. Es decir, prácticamente lo que ha hecho es mejorar su cifra de negocio. Es decir, una campaña extraordinaria de marketing y de producto. Ellos lo venden como que, bueno, pues que escaneando el iris lo que se va a poder es enseñarle a una máquina que va a conseguir identificar que la persona que tienes delante es un humano y no es un robot. Pero bueno, pero al final estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Es una medida biométrica muy especial. El iris es único. Esas 6.000 líneas de iris son únicas en cada ciudadano. Y el venderte por algo que hoy tiene un valor de 30 euros o de 100 o de 200 y mañana puede ser cero para no saber el qué. Firmar un contrato de un dato biométrico en el que, bueno, pues en el futuro puedes tener problemas me parece muy imprudente. Es verdad que muchos de las que estaban en la lista o en las filas eran jóvenes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es que, claro, el tema de nuestras redes sociales, incluso el poner cualquier cosa en nuestras redes sociales. Por suerte vivimos muchos años y entonces hay que también ser prudente de las acciones que tomas o de lo que pones en las redes o lo que haces en redes. Porque eso puede tener consecuencias. Yo pienso que no se tiene en cuenta, primero, que estás vendiendo por una cosa que no sabes ni el valor que puede tener. Un dato tuyo muy personal, que no sabes el fin que va a tener. Si hay un fin, pero que luego esa empresa puede cerrar, puede trasladar a un tercero esa información. Y que luego, como digo, habría que ser mucho más prudente. Algunas agencias están, por lo menos, solicitando prudencia e investigando. Algunos países están siendo más laxos, pero es un dato único e intransferible. Creo que esto hay que mirarlo bien y hay que dar un poco de tiempo. Que puede no tener trascendencia, perfectamente, puede ser así, ¿no? Pero, ¿tiene sentido que uno venda un dato intransferible por 30 euros? Pues es que, bueno, igual alguno podría decir, hombre, por 3.000, pues igual sí, o por 30.000. Sí, entiendo que es un dilema moral, ¿no? Pero, de verdad, por 30 euros y sin saber las consecuencias y sin tener claro un contrato y las condiciones, me parece increíble. No es una empresa española, es una empresa internacional. Yo creo que esto, sin ser histérico, hay que ser un poco también prudente. Pues, cautela, quería un último apunte, señor Pastor. No, no, sobre todo, cautela, no puedes abrir tu puerta para que entre cualquiera. Y el iris es abrir la puerta de tu intimidad para que entre cualquiera. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Luis Pastor. Gracias, José Ángel Jimeno, por habernos acompañado en esta animada tertulia de actualidad, en el que hemos repasado algunos de los titulares más importantes de esta semana en nuestra comunidad y en nuestro país. Gracias.